Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más llegan a mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que dolera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Estás tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte Aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré La vida es polvo La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Yo te extrañaré Yo te extrañaré Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca Yo nunca pensé Que no hubiera pago Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde no hay maldad Donde no hay maldad Descansa No llores por mí No Es tan bello aquí Lo que imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien